La ansiedad y la tensión experimentada al conducir en intersecciones reguladas por señales de ceda al paso es un problema generalizado. Esta innovación propone la inclusión de indicadores visuales adicionales en las señales verticales de ceda al paso para proporcionar información adicional a los conductores sobre la dirección desde la cual deben esperar vehículos. Esta propuesta sugiere la adición de puntos de color negro en distintos vértices de la señal para indicar al conductor la dirección desde la cual pueden venir los vehículos a los que se debe ceder el paso en una intersección. Se sugiere colocar otro punto en el vértice superior izquierdo para indicar la necesidad de ceder el paso a los vehículos que lleguen desde la izquierda. Además, se plantea la inclusión de puntos a ambos lados de la señal para indicar que la vía es de dos sentidos y que se debe ceder el paso tanto a los vehículos que se aproximen desde la derecha como desde la izquierda. Esta solución busca ofrecer a los conductores una indicación visual clara y rápida sobre la dirección desde la cual podrían venir los vehículos a los que se debe ceder el paso, permitiéndoles anticiparse mejor y tomar decisiones más seguras al aproximarse a estas situaciones de tráfico. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com Vídeo 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 Gracias por ver el video.